Dos remates en el mercado municipal y uno en la terminal de autobuses serán en los próximos días, así lo informó el administrador del sitio, José Campos. Indicó que se está a la espera del acuerdo del Consejo sobre el cartel del remate y la publicación en el diario La Gaceta, para conocer la fecha exacta en que se hará. Estos locales saldrán a remate de acuerdo con el reglamento bajo el cual se rige en el inmueble municipal. Nosotros como un departamento, como una actividad de la Municipalía Pérez de León, con una infraestructura pública, tenemos un reglamento con el que nos regimos acá en el mercado, en la terminal de buses, y el cual en algunas ocasiones se ha incumplido por parte de inquilinos. Ese incumplimiento lleva a todo un proceso disciplinario, un procedimiento administrativo, que en estos tres casos han concluido con la suspensión del contrato de arrendamiento. Obviamente, suspendido el contrato de arrendamiento, los locales quedan a disposición para que la Municipalía, por medio de la Procuraduría Municipal y todo su proceso licitatorio, se puedan rematar a aquellos que estén interesados en obtener un local dentro del mercado y de la terminal de buses. El proceso será de acuerdo con la contratación administrativa. Y los requisitos nos vamos a pegar, obviamente, a la ley de administración pública, a la de contratación, al reglamento que existe de contratación administrativa, el cual, por medio de un remate público, en donde aquellos que estén interesados, ofertan en ese mismo proceso y a aquel que tenga una mejor oferta, se le adjudicará el local comercial. Todas las personas y empresas interesadas podrán participar en el proceso. He hecho las consultas, estoy a la espera, pero lo que hemos conversado previamente, no hay limitación, cualquier persona física o jurídica tiene toda la posibilidad de optar por un local comercial. Si usted desea mayor información al respecto, puede llamar al número telefónico 2771-4255.